Tenemos ganas de cambiar las cosas, pero necesitamos la ayuda de todos. Tenemos la fuerza para intentarlo, pero necesitamos ser más fuertes que ellos. Tenemos la decisión, pero necesitamos también la tuya. Tenemos un equipo para luchar contra la injusticia y necesitamos que seas parte de él. Y aunque nosotros seamos su voz, este equipo necesita que todos demos la cara. Ayúdanos a ganar el partido a la desnutrición aguda infantil. Entra en golescontraelhambre.com y forma parte de nuestro equipo.